tenemos aquí un hoyo de un hoyo de tacuacín tacuacín o garrobo un pedacito ahí de que no se se copa está doblado ahí pero quedó parado alguno una chapodita queda de miedo la mata ha costado que desarrolle este es el surco que le dije que aquí ya no le metí la máquina porque de aquí para allá si chapié todo con máquina ahorita va a ver que no se podía fumigar estaba muy alto de aquí para allá le metí la chapiadora acá hay otra pelota esta me acuerdo yo que venía cortando y dije no califica pero ya seis días vamos a ver si mañana la vengo a cortar pasado mañana con santo tengo que conectarme al carretero este es un espécimen raro de mutación no es normal es una palmera normal esta mata ya de este de este bordo para allá aquí es donde estaban todos los sauces ahí va el río ahí hasta pegar la esquina aquí se creció un fifí huele a guayaba de miedo para poder trabajar bien metí la máquina no es imáforo nada ni sí ¡Gracias! 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 Esa la podé el día que corté porque había una colmena arriba. Esta era la única que se había quedado sin apodar. Le metí juego y el día que venía cortando me tocó a mí y una sola vez le di camotiva a todas las hojas. Aprovechando. Aprovechando. La recojo al rato. ¡Gracias! 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 Lo recogí pues... aquí estaba la colmena, per rumbo. Entonces no se pudo apodar y yo la apodé ya, le vine a meter juego. Entonces el 29 que corté, la apodé por una sola. Tengo unos criadores que compran mirex para reventarlos. Ahí está el cerco mire. Perdón. Ahí es donde, Pando. Está la palma de ellos ahí. Ok. Ok. Tengo los unpopos aquí mire. Voy a tenerles que darle escamotillo. Ya les va a llegar el día ya. Va a durar mucho. Un poquito. Están burritas, ve. Toda esta mitad solo hay burritas. Así de burritas, ve. Están machetados. Se van. Otra burrita aquí. Esta es la parte donde está la rinca, donde la palmera más grande. Imaginen que se acaba de apodar y ya va a pegar al suelo nuevamente. Porque se van para abajo, pues. Donde recién se apodó. Dije, mira va bien. Aquí otra vez ya se va cerrando ya. Ya se va cerrando ya. Rápido cae el suelo, pues. Y pues mira esta. Está como a dos cuartas ya para que toque el suelo, pues. Me asustan los pichetes. Las espinas que son culebras. Donde se fumiga, nada en culebras. Que huele como aguacate de anís cuando está polinizando la mata. Ese polen de ahí. Rico huele, pues. Acá hay otra pelota madura, ve. Mira. Mira, ahí hay otra burra, pa. Acá hay otra madura, mira. Mira. Aquí había una burra, compa. De Fifi, que... Perro, compa. Sacaba ver de cuartas. Bueno. Cuando quelquera esposa SEVOL...